Muy bien, también pasamos a revisar qué hace el conjunto de Melec, el ganador de la primera etapa, de cara al compromiso que tiene el de mañana muy importante contra la Liga de Loja en el Reina del Cisne. Tenemos declaraciones también por parte de algunos elementos. El día de hoy, como ya lo habíamos destacado también, 4 y 40 viajan para la ciudad de Loja, ya para prepararse en lo que será su choque por esta tercera fecha del Campeonato Nacional en esta segunda etapa. A continuación, las novedades del equipo eléctrico antes de este partido. Esperemos, esperemos de nuestra parte, nosotros seguir haciendo lo que tenemos que hacer para no tener ningún sobresalto. Ok, y rematar primero la intención, sin que les quite tal vez lo de las sudamericanas también. Sí, eso es lo que apuntamos. Más allá de que el torneo internacional sea importante, a lo que nosotros enfocamos es el campeonato. Gabriel, hoy en día ven un equipo sólido, hay una base de juego, hay un equipo que ya lo encontró Gustavo Quinteros, incluso con primeras variantes que siempre utilizan. Sí, sí, seguro que sí. Estoy convencidísimo de que así es, más allá de que muchas veces cambien los nombres, hay una idea futbolística y eso es fundamental para un grupo, ¿no? Saber el que estamos comprometidos, el que juega, como el que le toca esperar, eso es importante y habla bien del trabajo que se viene haciendo. Y nada, esperemos seguir de esa manera, con humildad, sabiendo que esta institución no ha dado tanto, entonces el compromiso nuestro es darle alegría. El Cristian está trabajando en ciertas cosas, le está saliendo al equipo, pero ¿en qué se debe mejorar para el próximo partido? No, por ahí un poco las desconcentraciones que nos cuestan últimamente, por ahí nos están convirtiendo goles de pelota parada, entonces hay que apuntar a eso, ¿no? Tratar de no recibir goles de pelota parada, tratar de estar atentos líneas por líneas para seguir corrigiendo cosas, para seguir mejorando y bueno, no dar ventajas ahora, más que nada, un rival que juega muy bien, que mete a muchos jugadores en ataque, así que hay que tratar de estar muy concentrado.